Este congreso está organizado por la sección argentina de IEEE. IEEE es una asociación profesional, una de las más antiguas del mundo, con el fin de promover la tecnología, la innovación, con fines de ayudar a la sociedad, en conjunto con el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, y en conjunto con la Universidad de Palermo. Hay un precongreso que es el 5 y el 6 de septiembre, en el cual va a haber un workshop y unos talleres, que van a participar alrededor de 20 empresas, y después el 7, 8 y 9 de septiembre, que es el congreso en sí. Se esperan alrededor de 500 participantes, entre investigadores y profesionales, empresarios, estudiantes, y se han presentado alrededor de 230 trabajos, los cuales el 70% son de autores argentinos, el 30% hay autores de América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Van a haber disertantes destacados también de Latinoamérica, de Canadá, de Estados Unidos, Europa, también de China. Sí, la modalidad va a ser híbrida, entonces va a poder accederse en forma presencial como también virtual. Para los que son del extranjero o zonas más alejadas, capaz que les conviene más virtual, hay 21 temáticas abordadas, pero están las clásicas como es potencia, lo que tiene que ver con la parte de energía eléctrica, que nos toca de cerca. También está la parte computacional, la parte de comunicaciones, bioingeniería, las más nuevas como robótica, inteligencia artificial, tecnología aeroespacial, van a haber oradores de la NASA, ingeniería oceánica, y las transversales como es educación, gerenciamiento de la ingeniería, vinculación entre la tecnología y la sociedad. Se van a implementar mesas de trabajo en las cuales se puede articular los trabajos, los científicos, los trabajos que han estado trabajando con los empresarios, con los profesionales que asistan. Eso es para mejorar la vinculación entre la academia y la industria. Y se pueden acceder a la página del Argencom. Ahí está todo, hay un enlace para las inscripciones. Con solo el hecho de poner Argencom 2020 en el buscador, ya pueden acceder. Es muy práctico y muy sencillo. Claro, no. CC por Antarctica Films Argentina